Vamos a dar comienzo entonces al panel Colombia a los ojos de Wall Street, que siempre es un panel muy interesante que hace parte de esta conferencia porque permite tener la visión desde afuera del país y que complementa muy bien la visión de tanto el ministro como Leonardo y Sergio de lo que se ve, de lo que se aprecia desde el país. Vamos entonces a escuchar primero a Munir Jalil. Jalil se unió a Citibank en el 2009 como jefe del Departamento de Investigación en Colombia, desde donde proporciona cobertura para los países de la región andina. Antes de unirse a Citi, como dije, en el 2009 él trabajó durante 10 años en el Banco de la República, donde su último cargo fue investigador investigador y asesor de la inflación y el Departamento de Programación Macroeconómica. Él ha ocupado varios cargos en la Universidad de California, San Diego y Berkeley, lo mismo que en reconocidas universidades colombianas. Actualmente es asociado y profesor de la Universidad Nacional. Él es graduado de la Universidad del Valle y cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de California en San Diego. Así que Munir tiene la palabra. Buenos días a todos y como siempre muchísimas gracias al Consejo de las Américas y a mí por la oportunidad de estar acá. Sergio se le olvidó decir que si el impacto de los dos whiskeys para el ministro era bajar sus pronósticos, ¿cuál sería el impacto de los dos whiskeys en Sergio? ¿Será que lo sube? Porque yo tuve la impresión de que íbamos a tener por fin al Sergio optimista, ya estaba asustado y todo y no. Y efectivamente estoy concuerdo con Adriana, qué susto que nos terminó metiendo como siempre. Muy bien, entonces, nuestra historia y cómo nosotros estamos viendo de alguna forma las perspectivas regionales, cómo vemos a Colombia dentro de esas perspectivas regionales y de las interacciones con los inversionistas externos, qué vemos nosotros que ellos están pensando a la luz de lo que estamos viviendo. Yo diría, además, simplemente poder ir conectando con lo que estamos escuchando y lo que hemos escuchado durante toda esta mañana. Y me atrevería a decir también después de los datos de PIB, hay cierto consento entre los economistas que yo resumiría bastante sencillo. Creo que tenemos que establecer las prioridades entre lo urgente y lo importante. Nos hemos preocupado mucho por lo urgente, que es, vaya, se nos cayó el ingreso a la mitad. Y efectivamente, cómo he manejado para que el gasto público no se me caiga tanto, para que el gasto en general de la economía, ni siquiera solamente el público se me caiga tanto. Pero tenemos que pensar en lo importante, y lo importante a mediano y largo plazo. Tres años después del choque, porque es que los precios empezaron a caer en septiembre de 2014. Y la pregunta es si yo en mi casa me bajan el sueldo en 2014, si mi esposa no se hubiese divorciado a mí, si tres años después yo sigo con los ingresos a la mitad de lo que estamos. O sea, hay algo ahí raro, si no se ve como un esfuerzo para tratar de reponer esos ingresos. Entonces, de alguna forma, ese consenso que yo siento que estamos viendo aquí en la mañana y veo, pues, en ese sentido ya un posicionamiento importante, además que estamos a puertas de un proceso de elecciones el año entrante en Colombia, por eso va a ser tan interesante la tarde acá. Porque vamos, creo que va a ser importantísimo dejar de hablar de lo que ya muchos de los colombianos en las encuestas están mostrando que están hasta aquí. Y esa, y sí, sigamos hablando, la implementación de la paz es importante y hay que hacerla, pero hay que pensar en cómo vamos a hacer para reponer esos ingresos. Creo que la agenda económica debería ser, en las elecciones que se vienen, algo verdaderamente importante y convertirse en un tema de mucha decisión. Tres mensajes, simplemente para enviarles hoy. Lo primero es de la perspectiva global, el medio vaso vacío que nos mostraba, de alguna forma, Sergio, cuando nos hablaba de una economía global que está en un proceso de recuperación, pero hacía unos tipos de interés más bajitos. Él le hacía el énfasis hacia, es que los niveles a los que nos estamos recuperando son muy bajitos. O sea, hablar de un Colombia creciendo al 1.8 o al 2.5, pues si uno es bien optimista antes del whisky, pues es bien complicado. El, no es el 4.5 al que estábamos acostumbrando. Cuando yo voy a Perú y entonces se enojan porque digo básicamente lo mismo, crecer al 6.5 para Perú, olvídese de volver a crecer al 6.5. Tenemos un problema de más estructural, no es solamente del mundo desarrollado, no es solamente del mundo emergente. Tenemos un problema de crecimientos mucho más bajitos. Sin embargo, el vaso medio lleno de esto es que es una recuperación, es que hace nada estábamos creciendo a niveles mucho más bajitos, listo, listo, no es lo que queremos y pues quedarnos creciendo al 2 por ciento, qué horrible en el caso de Colombia, estamos de acuerdo en eso. Pero por lo menos ha comenzado un proceso de recuperación. Ahora, eso es algo de ciclo, tenía que darse. Vemos un proceso y yo le estoy sincero, yo llevo 8 años ya haciendo este trabajo en Citi y en términos de perspectivas globales inclusive, yo no había visto antes una aceleración en el crecimiento global como el que tenemos ahora de crecimiento este año que esperamos de 2.9 por ciento en el mundo, 3.2 el año entrante, pero es la primera vez desde la crisis financiera que si yo descompongo en la descomposición de siempre países avanzados versus países emergentes, ese crecimiento igual se está acelerando un poquito en ambas partes del mundo. Antes de este año, digamos, teníamos siempre como la divergencia. Si allá crecían en los países desarrollados, nosotros estábamos fregados y si nosotros estábamos bien, allá estaban mal. Entonces, este es un primer año en donde estamos viendo una aceleración con el problema de que esa aceleración nos está llevando hacia niveles de crecimiento que están muy por debajo de lo que teníamos antes. Eso es una realidad, digamos, esos son como los dos lados de la moneda. Las inflaciones, las inflaciones estaban bajitas en el mundo desarrollado y las estamos viendo con una perspectiva de aceleración en el mundo desarrollado. Siempre molesto, yo digo, parece que había llegado un ministro de finanzas o de hacienda latino para ir al mundo desarrollado y por fin empezaron a generarse ciertas medidas para generar el grito de inflación. ¿Por qué el problema de la inflación era grave en el mundo desarrollado? Porque inflaciones negativas afectaban, ejemplo, Japón, afectaban las decisiones de consumo, afectaban las decisiones de inversión. En la medida que uno, si sabe que va a haber una caída en los precios de un apartamento, pues no lo compra, espera hasta que baje el precio, ¿no es cierto? Y si usted por 20 años caen los precios, pues imagínese cuándo compra ese apartamento. Entonces, ese era el susto allá. Ya estamos previendo un incremento de las inflaciones, pero ojo, pasa lo mismo que con el crecimiento económico. No estamos viendo los niveles de inflaciones en el mundo desarrollado que veíamos antes, están por debajo de eso. No vemos el 2% de inflación en los Estados Unidos, no vemos eso. Estamos viendo recuperación en la inflación, pero más bajito. O sea, ahí hay una disociación bien interesante que tenemos que entrar a estudiar. Y en el mundo emergente que teníamos las inflaciones altísimas, estamos comenzando a verlas a la baja en buena medida, por lo que ya explicaron tanto Leonardo como Sergio en sus exposiciones. Y es que después de tener ese empuje altísimo en los tipos de cambio, el hecho de que los tipos de cambio hoy en día están más calmaditos, pues no nos están… nadie está esperando… bueno, habría que preguntar a Felipe Campos de Alance de Valores, pero nadie está esperando el dólar a 4 mil pesos. Entonces, en ese orden de ideas, el hecho de que no se espere mayores depreciaciones, al menos en los siguientes meses, pues nos hace que los efectos sobre inflación, que las importaciones se hagan más costosas, pues no se ve. Es más, yo he venido repitiendo esto en todos los foros donde he estado este año. En Colombia estamos acostumbrados a la frase de la economía va bien, pero el país va mal. Yo hoy en día estoy hablando así, pero con el mundo. Y si la economía global pareciera ir bien en este proceso de recuperación, pero porque todos tenemos una sensación de que el mundo va mal. O sea, es algo verdaderamente interesante lo que estamos viviendo. Estamos, y como ya muy bien lo mencionaron, voy muy rápido sobre esto, condiciones monetarias y financieras son factores generadores de riesgo. Si la FED continúa dentro de su proceso de normalización, esto lo llevamos diciendo los economistas hace años y nada que pasa, pero eventualmente va a pasar, vamos a tener algo de reacciones. En términos de tensiones internacionales, por Dios si hemos tenido tensiones internacionales. Han habido bombazos a Siria, bombazos a Afganistán, potencial bombazo a Corea del Norte. En fin, atentadas. Hoy en día es más peligroso irse uno para Europa que quedarse acá. Entonces, es una cosa complicadísima. Y aún así, una disociación en principio con los precios de los activos, que también mencionaba tanto Sergio como Comorardi. Es que vemos unos espíritus animales. Cuando los economistas no tenemos cómo explicar algo, pues le inventamos un nombre, ¿no es cierto? Entonces decimos, todo subiendo. Vemos las bolsas Standard & Poor's rompiendo récords históricos en valorizaciones y el tema de moda dentro de Colombia me lo preguntan todos desde el lado del consumidor en su inversión. El Bitcoin y uno ya se asusta. Si la abuelita le empieza a preguntar a uno del Bitcoin y uno ya dice, qué susto pensar hablar de ciertos activos financieros de ese tipo. Entonces, tenemos una situación extraña en donde los riesgos son muchos. Vemos un precio, unos precios inflados en activos que uno diría, pues eso es el típico comportamiento de una burbuja. ¿Qué va a pasar cuando eso estalle? Y obviamente los economistas somos pésimos en pronosticar el cuándo. Es más, normalmente no lo enseñamos. Yo he tenido más de 1.800 alumnos y me he puesto a recordar cuando he dado las clases cuándo yo ponía la variable tiempo en un esquema de un ISLM. Uno nunca pone el tiempo. Uno dice en el corto plazo, pero uno no dice cuánto es eso. Entonces, de alguna forma tenemos un contexto externo que tiene cierto proceso de recuperación, pero una recuperación hacia niveles más bajos. En Latinoamérica igualito. En Latinoamérica tenemos un proceso cíclico y déjenme horrible, va a sonar horrible lo que voy a hacer, pero me voy a mover aquí un poco de slides. Simplemente para poner esto en un contexto bien fuerte y dado que el tiempo es corto. Aquí están las expectativas de crecimiento que tenemos nosotros para varios países en la región. Entonces, uno dice, ¿cómo no va a haber crecimiento en Latinoamérica? Si el año pasado estaba en Argentina en recesión, estaba Brasil en recesión, estaba Ecuador en recesión. Bueno, Venezuela siempre está en recesión, no olvidemos de Venezuela. Entonces, yo tenía todos estos países en recesión y ya miro este año, por mucho y que sí, concuerdo con Sergio, las revisiones se han venido haciendo a la baja, tienen toda la razón. Pero ya vemos una Argentina que va a crecer, de pronto 2%, no es ese 2,5% que todavía nosotros tenemos, pero va a ser un crecimiento. Vemos a un Brasil, él lo puso en 0% por el impacto Temer. Nosotros no hemos querido bajar nuestro crecimiento por dos razones. Una técnica, cambiaron la forma como calculan el PIB allá, entonces eso va a ayudar a generar crecimiento. Entonces, hicieron la cancha más grande. Y la otra, de alguna forma, el impacto que menciona Sergio en términos de la salida de Temer y que se pospongan las medidas fiscales, de reformas, en fin, efectivamente se va a dar. Pero eso no debe pegarle al crecimiento de corto plazo, sino ya más a ese mediano o largo plazo, a ese crecimiento potencial. Vamos a ver, pero pues sí, hay un sesgo a la baja en esos indicadores. Y en el caso de Ecuador, la otra economía inclusive también va a crecer un poquito, 0.3%. Consuelo de tontos crecer a 0.3%, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una región que va a crecer un poquito más y que varios países que estaban antes en recesión comienzan un proceso de recuperación. Pero ojo, no es a los niveles de antes. O sea, no vamos a volver a pensar que estas economías van a poder volver a crecer a esos niveles tan bonitos que observamos específicamente entre 2002 y 2012. Nos estamos dejando llevar en algunos países, venga, pongo este ejemplo, entre el punto de otra vez lo urgente y lo importante. Y de alguna forma, por ejemplo, aquí está graficado el índice de corrupción en este eje y en el otro eje la facilidad de hacer negocios. Obviamente que es un gráfico y nos muestra cómo la región está en ambas lados, en el índice en donde hay mucha corrupción y dificultad de hacer negocios. Y estamos preocupados en toda la región. Ayer estaba precisamente haciendo una ronda en Ecuador, estuve en Quito, estuve en Guayaquil y conversando con la gente. Todo el mundo quiere crucificar gente, la gente quiere ver crucificados por eso. Pero si usted corta una cabeza, va a solucionar el problema. Es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo. Está bien hacer esa persecución. Pero ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer desde términos de reformas, de programas, de leyes, para volver nuestro... el hacer negocios en la región? Algo más fácil, algo más sencillo, algo más transparente. Y así me voy a evitar que salgan cabezas. No va a tener que crucificar a nadie. Porque si yo pongo los procesos más simples, no necesito el tramitador. No necesito... o sea, que es como empieza de alguna manera todo este proceso. Entonces, necesitamos enfocarnos y necesitamos pensar en algo bien importante que está pasando en toda la región. Y es cómo hacemos para ganar productividad. Es lo que se ha dicho acá toda la mañana. ¿Cómo hago yo para ser competitivo? Y sí, a veces, siendo colombiano como lo soy, pero cubriendo la región andina que es lo que hago. Yo veo otros países como Perú en sus avances, como lo decía Leonardo esta mañana en términos de sus relaciones con Asia. Yo veo que las relaciones con Asia de todo el resto de países, salvo México y Colombia, son mucho más amplias. Yo veo que hay unas avanzadas en términos de tener eso. Yo veo que nosotros tenemos el mar Pacífico ahí al lado. Yo veo que Brasil tiene en medio a África para llegar a Asia. Y yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal nosotros para que no logremos de alguna manera pensar en grande y pensar en tratar de abrirnos hacia lo que a futuro, pensando ya en mediano y largo plazo, no este año y el siguiente, va a ser el principal pedazo del PIB del mundo, el principal pedazo de la población del mundo y va a ser un pedazo con hambre? Porque ellos no tienen la capacidad para generar la comida, nosotros les podemos vender la comida. Y ese es el otro punto, que es lo que decíamos en el título inicial, recuperar la identidad. Necesitamos esa recuperación de la identidad. Voy a hablar ya, ahora sí, de simplemente unos datos, se me fue todo y me pasé, de cómo estamos nosotros viendo los bancos de fuera y los que tienen sus analistas afuera, cómo están viendo los crecimientos de la economía colombiana, en el caso particular de Colombia. Y la verdad, pues más allá de entrar a leer cada número, ustedes ahí simplemente ven esos bancos externos, van a ver que no hay mucha diferencia. Es algo muy similar a la gráfica que mostró Sergio, donde decía, pues la verdad el crecimiento entre 1.8 y el máximo, ahí está un 2.4. Si yo entro a mirar el proceso inflacionario, entonces uno dice, bueno, habrá el optimista del 3.9 y está el no tan optimista del 4.5. Pero de alguna manera, comparado con el consenso, si uno hace el promedio de los externos, va a dar el consenso general, el mismo 4.3 que usted obtiene en las encuestas que se hacen, inclusive incluyendo a los analistas locales. Si miramos lo que tiene que ver con tipos de interés, si hay un mayor consenso en términos de que las tasas sí deberían, podrían bajar por lo menos de 6 este año y terminar alrededor de un 5.50. Tenemos a otro banco diciendo que no, que de pronto, inclusive, tenían que quedarse, esto es al mes pasado, tenían que quedarse en 6.50. Y en términos de balance fiscal, de esos retos hacia futuro, pues lo que nosotros tenemos es simplemente una dinámica y un balance que también se está mostrando. Algunos tienen un déficit más alto en 3.8 por ciento y otros lo tienen sin el nuevo anuncio que ha hecho el gobierno de subirlo ya al 3.6. Pero no hay mucha diferencia en términos de consenso, en términos de las principales expectativas de los agentes. ¿Qué me dicen a mí los inversionistas y los inversionistas cómo están viniendo? Efectivamente, lo primero, ¿por qué están llegando a Colombia? Yo quisiera ser en esto bastante optimista y serles muy sencillos y decirles, no, es que el país es una maravilla y les encanta. O están eligiendo entre venenos, entonces, bueno, yo tengo que venir en una parte. Pero la verdad, en ese sentido, lo que yo siento es que una de las cosas que ha ayudado mucho esos flujos que estamos viendo de portafolio es el hecho de que nos incluyeron en índices, de que la participación en esos índices tipo el JP Morgan, el JBI, ese tipo de cosas es lo que está haciendo que vengan. Se habla mucho de que son especulativos, pero muchos de estos inversionistas simplemente compran Colombia porque es que pesamos 7, 8 por ciento dentro de ese índice. Entonces, ellos tienen que tener, si van a seguir el índice, comprar 7, 8 por ciento de Colombia. Es así de sencillo. Y esos son los que llamamos inversionistas pasivos. Esos inversionistas no se van a ir de la noche a la mañana porque ellos tienen que estar 7, 8 por ciento básicamente del índice global invertidos en Colombia. Luego, el otro punto de haberse incrementado el porcentaje, y con esto ya está último y termino porque se me acabó el tiempo, es el siguiente. El hecho de que ellos hoy en día sean tan importantes, inversionistas tan importantes, sobre todo en la parte larga de la curva, nos hace que aun cuando estamos en el concurso de las más feas, como lo decía Sergio, nos haga que nosotros no podamos ser más feos. Nosotros tenemos que mantenernos, vamos a tener que ir al cirujano plástico, tenemos que ser bonitos para ellos. No podemos jugar ahora a desinstitucionalizarlos y entrar básicamente en un proceso contrario a lo que hemos venido construyendo. Precisamente la razón por la que no somos la más fea, y ello sigue llegando, es porque de alguna forma ellos ven que hay cierta institucionalidad. Eso les gusta, eso hay que mantenerlo. Y necesitamos, pues en ese sentido, continuar hacia futuro. A mí eso me parece positivo. Porque imagínense que ellos fueran 0 por ciento de las inversiones, entonces aquí podríamos haber hecho lo que nos da literalmente la regalada gana y no hubiera pesado absolutamente nada. El hecho de que ellos estén acá, el hecho de que vengan e inviertan, nos genera ciertas presiones para acelerar esos procesos de ajuste de los que hemos escuchado toda esta mañana. Termino ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias a Munir. A continuación escucharemos a Mauricio Garrón, director de análisis y estrategia de energía de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, quien dibujará un panorama energético de Colombia, no sólo el panorama actual, sino el panorama hacia adelante. Antes de unirse a CAF, Garrón fue director de proyectos estratégicos de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y director de regulación del Ministerio de Energía de Bolivia, entre otros cargos. Él tiene un envío en Economía y Administración de Negocios de la Universidad de Viena, un máster en Desarrollo y Economía Internacional de la Universidad Notre Dame de La Paz, y es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica Boliviana. Adelante, Mauricio. Muchas gracias por la invitación a nombre de CAF en participar de este evento. Bueno, para dar nuestra visión sobre el sector energético colombiano y en particular sobre el sector eléctrico. Esta exposición tiene tres partes. En la primera hablaré sobre el sector, el estado actual del sector energético colombiano, después sobre las perspectivas y retos y oportunidades. Voy a detenerme a hablar un poco sobre, en este caso, la demanda de energía en Colombia. La demanda en general de energía tiene una alta correlación con el crecimiento económico y con el crecimiento poblacional. Como vemos en las láminas, la población ha crecido una tasa constante. No así ha sido muy variable el crecimiento del PIB. Sin embargo, la demanda ha crecido de forma constante en los últimos 10 años. Esto igualmente ha ocurrido en los demás países de la región andina y Latinoamérica. Han sido considerados años, digamos, de mucho crecimiento en la parte energética, igualmente en el caso de Colombia. Sin embargo, vemos el último año, el año 2016, en que ha habido una rebaja, digamos, en el crecimiento, un aplanamiento del crecimiento de la demanda de energía en el caso de Colombia. Y esto se debe al fenómeno del Niño, que ustedes recordarán estuvo muy fuerte, pegando básicamente a todos los países de la región andina y a la desaceleración económica. Sin embargo, la desaceleración económica y el Niño no han sido los factores determinantes para este curvamiento de la demanda, sino que a su vez se han asumido muchas regulaciones en el tema de eficiencia energética que igualmente han sido, digamos, factores determinantes para este aplanamiento de la curva. Esta es una buena noticia para el caso colombiano, porque si verificamos que el 2017 y el 2018 este aplanamiento de la curva se ha mantenido o crece levemente, significará que Colombia ha salido fortalecida de la crisis. Significará que los consumidores colombianos han asumido los ahorros energéticos, los han incorporado en su cultura para adelante. Esto es una buena señal para el mercado energético, es una buena señal para, como decía, para los consumidores. Y pocos países en América Latina han logrado este aplanamiento de la curva luego de las crisis. Brasil ha sido uno de los países que ha logrado hacer este efecto en el año 2000 cuando sufrió una crisis parecida. Así que, bueno, podría Colombia sumarse a este esfuerzo, digamos, a esta mejora en sus indicadores. Entonces, esta ha sido la respuesta por el lado de la demanda. ¿Cuál fue la respuesta por el lado de la oferta? Por el lado de la oferta vemos que el mercado colombiano se caracteriza por un alto componente hidroeléctrico, el 70% de la matriz es bienes de fuentes hidroeléctricas, seguidas de la generación térmica, gas y a carbón, y no vemos casi muy baja participación de las energías renovables. Esto ha generado, con la crisis que se ha enfrentado del niño, una alarma por la resiliencia que tiene el sistema ante crisis y ante eventos naturales, además de algunas salidas, digamos, de algunas centrales que han, digamos, levantado estas alarmas. Entonces, a partir de esta situación se levantó la crisis, se levantó las alarmas y el sector decidió encaminar políticas para incentivar el ingreso de las energías renovables. Es así que se emitió una ley, que lo vamos a ver más adelante, para incorporación de energías renovables y que está en tratamiento para ver cómo se pueden incorporar. En el caso de la transmisión y distribución, el sistema colombiano es un sistema muy robusto, el sistema de transmisión es un sistema radial que cubre las principales zonas, poblaciones, es un sistema, digamos, que tiene doble, inclusive dobles refuerzos en algunas zonas debido a los conflictos armados. Por lo tanto, se considera un sistema muy, muy, muy robusto. En el tema de distribución existen temas de pérdidas eléctricas, sobre los cuales todavía hay camino por recorrer, pero en general es un sistema muy, muy sólido. En tema de coberturas eléctricas, igualmente se ha avanzado bastante, como ustedes pueden ver en las láminas, se tiene casi una cobertura del 97% al 0 del 2016, lo cual muestra igualmente avances importantes, lo cual no quiere decir que todavía hay zonas por interconectar y por incorporar al sistema. En temas de interconexiones internacionales, Colombia está interconectada con Venezuela, con Ecuador, y tiene planificado igualmente ampliar la interconexión con Ecuador en un refuerzo de línea de 500 e interconectarse también con Panamá. ¿Cuáles son las perspectivas del sector? Aquí tenemos la previsión de la demanda hecha por la UME, por la Unidad de Planación Minero Energética, que nos muestra tres escenarios. Un primer escenario con una tasa de crecimiento del 2%, otra tasa de crecimiento del 3,5% y otra del 4%. Estamos más cerca, diría yo, a la primera, que es la del 2%, lo vimos en las exposiciones más temprano. Se habla del repunte de la economía, eso tendremos que ver en los siguientes años, si la primera se empata con la segunda o con la tercera. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de esta previsión en la demanda? El impacto es cómo planificamos la oferta, cómo planificamos la incorporación de las siguientes fuentes, cómo demandamos al mercado, a los inversionistas, que puedan invertir en nuevas fuentes de generación. Eso depende de cómo estamos viendo el futuro, cómo estamos programando el crecimiento de la demanda de energía. Entonces, bajo este escenario, es que la UME ha vislumbrado, digamos, que estos años va a tener un bajo crecimiento, en el caso de la demanda. Por lo tanto, las subastas que se tenían, se han, digamos, postergado hasta el año 2019, debido a que ya se van a incorporar fuentes que ya están contratadas y que van a suplir al mercado hasta el año 2019. A partir, sin embargo, de esto, queda todavía la expectativa de ver si va a haber este repunte el año 2018 o 2019, porque por encima de este crecimiento va a ser necesaria nueva inversión, incorporación de nuevas fuentes. Entonces, consono con esta visión, se ha incrementado, digamos, la visión de incorporar las energías renovables. Actualmente está en debate, digamos, la forma en que mejor se pueden incorporar estas energías, pero el caso de Colombia es distinto al de otros países. El de otros países, donde ustedes escucharán de que las energías renovables han incorporado, ya están, digamos, bastante avanzadas en algunos países, los mecanismos, las inversiones. El caso de Colombia es distinto por básicamente dos razones. El primero porque el mercado colombiano premia a la energía firme, a la energía, digamos, que despachan las centrales grandes hidroeléctricas, de carbón, gas. Es un sistema que premia la energía firme y por lo tanto le da robustez. Las energías renovables tienen una característica que son intermitentes. Por lo tanto, su energía es igualmente intermitente y no puede, digamos, dar esa robustez que el mercado colombiano está estructurado y la regulación está estructurada en base a premiar esa robustez. Entonces, ese es un primer elemento que genera riesgo al sistema y por lo tanto, se genera de alguna forma esta barrera natural de entrada para las energías renovables. Un segundo factor es justamente que se diferencia con relación a otros países, es que en el caso colombiano se cuenta con una fuente adicional, que es el carbón. El carbón es una fuente y un carbón, dicho sea de paso, de excelente calidad, digamos, energética. El carbón es otra fuente muy barata y muy abundante en el caso colombiano. Por lo tanto, si hacemos una subasta libre, a pesar de que los precios han caído a las energías renovables, pues de forma natural lo que se incorporaría al sistema es la hidroelectricidad, es el gas y es el carbón, no dando espacio para las energías renovables. Entonces, considerando estos factores, es que se está analizando crear una regulación específica para la incorporación de las energías renovables y la CREC ha emitido tres normas, perdón, ha emitido un documento que está en análisis donde existen cuatro metodologías, las tres primeras se basan en subastas específicas para las energías renovables y la cuarta es una subasta general donde competirían con las demás fuentes. Las tres primeras, una es la prima verde, establecimiento de una prima para su incorporación, otra que es el contrato paga lo generado y otra que es contrato de energía media generada. Esto es necesario de forma tal de, digamos, abrir un camino para las energías renovables, hacer un espacio en el caso de que continúen las subastas por energía firme y se abre un espacio para las energías renovables. Sin embargo, esto puede ser, digamos, un escenario óptimo en el caso de que crezcamos tres, cuatro por ciento. Pero si el país crece por dos por ciento, como se mencionaba, está más temprano, uno y medio, entonces de repente ese espacio que se está abriendo no puede ser cubierto por las energías renovables, sino simplemente por las energías convencionales, porque con estas energías que son grandes y normalmente son centrales grandes, sería suficiente. Entonces, ¿qué se necesita? Y probablemente se necesite incorporar metas de incorporación de energías renovables como lo han hecho otros países. En otros países se ha incorporado metas para incorporación de energías renovables, establecimiento de cinco por ciento al año dos mil veinte, este tipo de metas de tal forma de que sea mandatorio la incorporación de las tres fuentes de forma tal que se diversifique la matriz. Sin embargo, esto está en análisis, creemos de que hay un espacio interesante entre las necesidades de la oferta, el crecimiento y la demanda para analizar. Existe mucho interés por parte de los inversionistas, desde el lado de CAF estamos muy en contacto con estos y nos han manifestado que están muy expectantes de la regulación que se va a emitir para su incorporación en el mercado colombiano. Algunos de ellos están inclusive abriendo oficinas, otros están abriendo alianzas, en fin, hay una serie de apetito, diría yo, por el mercado colombiano y esto se debe a que, como comentaban hace un momento, en el caso de los demás países esto está más complicado, por lo tanto, todas estas inversiones están, digamos, buscando nuevos caminos y Colombia es un mercado atractivo. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido para ir cerrando. Esta es la visión del mercado colombiano con un crecimiento del 4% en el caso de la incorporación de fuentes. Se espera a 13 mil 500 megas de hidroeléctrica, 3 mil 600 megas de gas, carbón 2 mil 500 y ahí vemos a la eólica con 1 mil 500 megawatts y a la solar con 234 megawatts. Este es el sistema de la distribución y transmisión, se están vislumbrando refuerzos en las redes, también se está incorporando la línea de transmisión que traería los proyectos de la Guajira en el caso de las fuentes eólicas y las interconexiones y refuerzos con Ecuador. Aquí está el plan de inversiones propuesto por la UME, donde ya vemos incorporado para licitación de este año el caso de la transmisión de la Guajira para la incorporación de las energías eólicas. Finalmente, mencionar sobre algunos retos y oportunidades para el sector. Justamente, como se mencionaba anteriormente, está la variación de los precios de los commodities. El caso del crudo es un factor determinante, no solamente del sector petróleo, sino también muy influente del sector eléctrico. Los compromisos asumidos por el COP21, el mitigar los cambios extremos en el cambio climático, diversificar las fuentes energéticas, el tema de Nexo Agua y Energía, que también es un tema de muy alta importancia en todos los países de la región, aumentar la eficiencia energética que se ha venido trabajando, electrificar las zonas no interconectadas, la sustitución de combustibles. Aquí quisiera mencionar que existe un gran margen en el caso colombiano de incorporar nuevas tecnologías para el transporte. Aquí estamos hablando de carros eléctricos, estamos hablando de etanol, estamos hablando de GNC, de gas natural vehicular, aquí pueden haber grandes ganancias, ahorros importantes en eficiencia, mejoras del ambiente y finalmente la incorporación de inversiones y necesidades de asociaciones público-privadas para enfrentar estos retos. Con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mauricio y por último quería invitar a Richard Francis, director de calificaciones de riesgo soberano en Fitch Ratings. Previamente Richard actuó como director de calificaciones de riesgo soberano en Standard & Poor's y fue economista de investigación en Morgan Stanley. Richard Francis es licenciado en ciencias públicas de Rice University y tiene una maestría en asuntos internacionales de Columbia University. Gracias, Richard. Buenos días, soy el único gringo aquí, pero voy a intentar de hacer mi presentación en español pero con un poco de Spanglish. Bueno, voy a hablar de las calificaciones en el mundo, también en América Latina y claro voy a focalizar sobre Colombia y lo bueno y lo malo. Pero vamos a empezar con, si puedo, saber cómo, ok. Primero, vamos a ver los ratings en el mundo y también en América Latina. y como ustedes pueden ver en los últimos tres o cuatro años hemos bajado muchas calificaciones no solamente en América Latina pero en el mundo. Sobre todo en el medio oriente de África, claro, por el tema de Comaris, pero en Europa también con el tema de los problemas con la Unión Europea. pero como se puede ver en América Latina tenemos muchas perspectivas negativas. Tenemos una perspectiva negativa en Chile, en México, en Brasil, claro, en Ecuador y en Suriname. Y hemos bajado muchas calificaciones también. Hemos bajado la calificación de El Salvador a Triple C, también hace un mes ellos han entrado en un default. Hemos bajado Costa Rica, hemos bajado Suriname, hemos cambiado la perspectiva de México de negativa, de estable y hemos bajado la perspectiva de Chile negativa, de estable también. Uno de los únicos países que hemos cambiado en un lado positiva es Colombia y la República Dominicana. Bueno, aquí está la calificación de Colombia. Como ustedes pueden ver en el crisis o en la recesión económica de Colombia de 98 a 2002, hemos bajado la calificación tres veces, pero después de 2006 hemos subido la calificación otra vez de tres veces. Y la verdad es que pensamos que Colombia tiene una larga historia de una credibilidad de una política macro bastante prudente con un balance externo bastante fuerte y un récord de políticas prudentes desde hace mucho tiempo. Pero también hemos visto que también hay cosas malas, hay un gran peso de comardes tanto en el lado fiscal tanto en el lado externo. Entonces eso tiene, ellos tienen menos flexibilidad en el lado fiscal y pues bueno. Y aquí se puede ver la deuda en términos de PIB, Sergio ha hablado de eso, pero en todos los países de América Latina hemos visto una subida en la deuda en términos de PIB, tanto México, tanto Perú, tanto Uruguay y Colombia también. Y ahora como Sergio ha dicho Colombia está por encima del mediano del triple B en ese sentido, casi 10% del PIB. Y se puede ver también un deterioro en el lado fiscal en todos los países en América Latina y también en el triple B mediano. Una cosa que fue clave por nosotros fue la reforma tributaria en diciembre. Han subido las tasas de IVA y otras cosas también. Por eso nosotros pensamos que los ingresos del gobierno van a subir 0.7% del PIB este año y nosotros prognosticamos un déficit fiscal de 2.9% el año que viene. Y eso es uno de los motivos que hemos cambiado la perspectiva negativa estable en marzo. Bueno, como todo el mundo sabe, Colombia fue impactado muy fuertemente del lado del fall, de la caída en el precio de petróleo y se puede ver como aquí en las exportaciones han caído bastante fuerte y también la dinámica en la producción ha bajado y las reservas probadas también han bajado y eso es algo negativo, claro. Pero otra cosa que, porque nosotros hemos cambiado la perspectiva de negativa estable, hemos visto un ajuste en el lado externo mucho más rápido que hemos previsto y se puede notar en el déficit de cuenta corriente que ha bajado de más que 6% en 2015, el año pasado fue 4.4% del PIB y nosotros pensamos que va a llegar a 3.6% del PIB y eso fue mucho más rápido que hemos pensado el año pasado. Y también en el lado de la inflación hemos visto una caída en la inflación también muy fuerte y pensamos que la inflación va a llegar probablemente más o menos al tope, tal vez un poquito más del tope de la meta del Banco Central este año y eso es otra cosa buena. Pero claro, tenemos elecciones y me parece que vamos a oír mucho de eso después del almuerzo y eso es algo que va a tener un impacto sobre las políticas macroeconómicas en la próxima administración. Es muy importante por la perspectiva y la calificación. Bueno, como he dicho, hemos bajado la calificación en julio de 2016 y probablemente fue casi el peor momento por Colombia. Un crecimiento que estaba desalegando, inflación llegando al 9%, el déficit de cuenta corriente más que 6% del PIB, el gobierno ha cambiado su meta fiscal de 3.6 al 4% y una deuda en términos de PIB que está creciendo fuertemente está por encima del BBB mediano. y mucho de eso tiene que ver con el precio de puertorolio claro. Pero hemos visto después de eso en los últimos nueve meses o año que el ajuste fue mucho más rápido que hemos prognosticado. Por eso cambiamos la perspectiva estable de negativa. Hemos visto crecimiento que todavía sigue abajo pero necesita un ajuste en el lado económico. Inflación que está bajando y va a llegar casi a la meta de la Banca Central. Un ajuste en el déficit de cuenta corriente y también la reforma tributaria de diciembre que fue muy importante por la estabilidad de deuda en términos de PIB. Como he dicho de deuda en términos de PIB estaba subiendo bastante fuerte pero ahora nosotros pensamos que la deuda en términos de PIB va a seguir estable más o menos cercana del 50% del PIB. Entonces por eso hemos cambiado la perspectiva estable. Pensamos que los desbalances que hemos visto en 2015 y 2016 están ajustando y están ajustando bastante rápido. Pero ojo deuda en términos de PIB sigue siendo 10% del PIB por encima del mediano del BBB. También deuda externa es por encima del BBB mediano. Y nosotros damos mucho peso a las políticas macroeconómicas del gobierno. Y como Sergio ha dicho el gobierno ha cambiado su meta fiscal dos veces. Una vez en 2016 de 3.6% del PIB a 4% del PIB. Este año empezó con 3.3% del PIB y ha cambiado a 3.6% del PIB. Entonces está gastando un poco de su credibilidad. También ha mencionado el lado monetario. Hemos visto que la inflación está cayendo, pero dos o tres años de inflación por encima de la meta del Banco Central es un mal señal también. Y hay otras cosas también, no solamente el lado fiscal y el lado monetario, también hay las políticas macro tipo 4G, tipo los tratados de libre comercio y otras cosas. Y en este lado también hemos visto desafíos. En términos de 4G hemos visto un proceso mucho más lento que hemos previsto y pienso que eso ha tenido un impacto sobre el lado de la economía. entonces para terminar hemos cambiado la perspectiva estable pensamos que es mucho más estable ahora que hace un año y medio pero hay desafíos también y yo no pienso que el gobierno puede llegar a una deuda en términos de PIB a 60% como el Maastricht eso no es un país de Europa es un país de América Latina entonces probablemente una deuda en términos de PIB de 50% mantiendo así está bien pero llegando por encima de eso probablemente tenemos que ver el impacto sobre la calificación probablemente no sea buena bueno gracias a Richard y tenemos unos minutos para algunas preguntas quizás un par de preguntas yo quería preguntar algo son dos preguntas que están relacionadas y quizás para Munir y para Richard en principio tienen que ver con el postconflicto y mi primera pregunta sería hay un gran optimismo a nivel global alrededor del postconflicto en Colombia la pregunta sería hasta qué punto la implementación del postconflicto considerando las expectativas que existen van a causar un impacto sobre las previsiones que ustedes tienen es decir si la implementación no resulta tan fácil o tan efectiva como se espera o los plazos en los que se espera no sucede cuánto va a jugar el postconflicto en ese escenario que ustedes están imaginando entonces me gustaría Munir y Richard que contestaran quien quiere empezar bueno por nosotros el tema del postconflicto siempre fue un tema de mediano plazo no fue de corto plazo entonces por nosotros es algo bueno puede tener un impacto positivo sobre el lado económico pero no es algo de corto plazo es algo de mediano plazo y también hay muchas muchas preguntas sobre el lado fiscal si va a tener un impacto en el lado de gasto sobre todo y otra vez yo pienso que en mi opinión es algo de mediano plazo no es de corto plazo entonces pero claro el gobierno necesita hacer algo pero probablemente en dos o tres años entonces no es por ahora es por la próxima administración y haciendo un follow up sobre eso existe la noción de que se necesitarán recursos inclusive recursos externos para financiar por conflicto cuánto espacio fiscal ahí en Colombia habría en Colombia para endeudarse para financiar el post conflicto como si el gobierno realmente quiere seguir con el triple B calificación no tiene mucho espacio tiene que empezar un ajuste fiscal porque la deuda en términos de PIB ya está por encima del triple B mediano y hemos dado mucho peso a la credibilidad del gobierno entonces tenemos que ver un ajuste el ajuste no tiene que ser un ajuste hasta un por ciento de de déficit en 2022 eso no es necesario para una caída en deuda en términos de PIB tal vez puede ser dos por ciento por ejemplo pero un ajuste es muy muy importante y que queremos ver tal vez no en uno o dos años pero queremos ver la deuda en términos de PIB cayendo no estable como es ahora entonces no hay espacio acá está así nosotros coincidimos en eso siempre hemos creído en Citi que el impacto de corto plazo eran los costos y espero que la semana entrante que nos dan el marco fiscal de mediano plazo lo que venga es una explicación de Richard hablaba de ese incremento del 3-3 de déficit al 3-6 yo espero que ese punto 3 esté asociado a costos del conflicto como para que nos la perdonen y el año entrante el incremento del 2-7 al 3-1 porque también se incrementó ese espacio de déficit para el año entrante ese 0-4 que se incrementó pues también se vea asociado a los costos del conflicto entonces los costos llegan primero los beneficios en teoría llegan después pero quiero hacer simplemente un puntico bien cortico sobre eso el consenso pareciera estar en que pronto logramos crecer medio puntico porcentual más si se logran desarrollar esos sectores que se quieren desarrollar se habla del turismo se habla de la agricultura pero yo quiero que entiendan que por un economista cuando después de que ha tomado un curso de crecimiento económico lograr incrementar de forma permanente un crecimiento de medio punto porcentual eso en teoría es por século a século eso es gigantesco o sea es una cosa descomunal entonces yo creo que tenemos que ver las justas proporciones nosotros nosotros no incluimos hoy en día igual que en este caso como le dice Fitch no incluimos hoy en día los impactos pues ya inmediatos que se vengan de un dividendo por la paz sabemos que debe haber en la medida que se puedan desarrollar otros sectores está muy bien pero hoy en esta coyuntura volvamos al punto de toda la mañana Colombia hoy en día está creciendo entre uno y medio y dos por ciento de pronto lo que va a lograr la paz es ayudarnos si desarrollamos esos sectores a pasar eso a crecer un poquito más pero no es que vamos a volver a crecer cinco por ciento eso se pareciera ser otra historia eso fue un boom de comodities diría yo ¿y el espacio fiscal? no, no hay no, definitivamente no hay espacio no hay antes nos lo han perdonado o sea en serio estar desviados diez puntos por encima en parte yo creo es porque tenemos la institucionalidad y tenemos esa expectativa asociada al a que con la paz efectivamente el país va a poder acelerar un poquito más ese crecimiento económico en el mediano plazo Adriana si me permites un seguimiento a este tema tan interesante antes de pasar a una pregunta energética para Mauricio que la está confeccionando aquí Adriana ¿cómo medir en los próximos dos años cuando está la presión del posconflicto el hecho de que no se está abusando del espacio fiscal ya estrecho ¿será que Fitch las calificadoras o Citi van a estar monitoreando por ejemplo el comportamiento del déficit primario es decir antes del pago de intereses un país tiene que estar en negro para evitar emitir bonos que están pagando en últimas los intereses de la deuda ya emitida o sea un esquema Ponzi para imaginarnos es como si usted obtiene una tarjeta de crédito adicional para cubrir los intereses de la tarjeta que no está pudiendo pagar entonces le van a poner mucho foco al tema del primario como lo hicieron en Brasil recordemos que Brasil cayó en últimas porque mi buen amigo el ministro Levy dijo que se comprometía a buscar un primario de uno y no logró el primario de uno de hecho el primario de Colombia para este año también se incrementó de punto tres y más no recuerdo a punto seis no muy diferente del uno o sea ¿cómo van a operar el seguimiento de que no se está usando del estrecho margen especialmente si se trata de temas de paz o el famoso creative accounting en el cual Brasil tiene un PHD en el cual se esconde de alguna manera presupuestalmente el gasto adicional ¿cómo opera Fitch en ese frente o qué dicen los analistas de City? Bueno el tema de déficit primario es algo matemático necesito hacer un déficit primario pero también es crecimiento entonces son los dos lados y por nosotros realmente es importante el comportamiento por el crecimiento también si es inversión es mejor que gastos corrientes es mucho más difícil cortar gastos corrientes que inversión y es una lástima pero normalmente cuando hay un periodo de crisis los gobiernos la primera cosa que ellos cortan es gastos de inversión no gastos de salarios y cosas así entonces pero el tema de Brasil es interesante porque el gobierno de Brasil siempre ha dicho mira el primario no importa el déficit fiscal en la realidad es la deuda crezca por causa del déficit no solamente el primario pero el déficit al final y cuando la economía no está creciendo tasas de interés suben el déficit sube también y por eso estamos en Brasil va a llegar una deuda en términos de PIB casi al 80% y por eso no es el grado de inversión y es por eso digo que Colombia no puede llegar al 60% tal vez con grado de inversión todavía pero triple B no por eso Richard además lo puso Brasil en la gráfica como no pone el mal ejemplo cuando puso la gráfica deuda sobre PIB pero nosotros simplemente lo vemos muy en línea con lo que menciona Richard hay que crecer y usted tiene que dar un lineamiento de tal forma que su razón deuda sobre PIB empiece a caer no puede subir más o sea cualquier anuncio en ese sentido tiene que ser importante los anuncios de regla fiscal más allí que la regla y que si el numérico y que si es punto 5 de eso punto 4 de aquello si tienen que estarnos mostrando que hay una estrategia de juicio de disciplina desde el punto de vista de la institucionalidad y hay de alguna manera un compromiso para mostrarnos que esos indicadores van a bajar yo creo que eso es lo que los inversionistas extranjeros con los que converso en su mayoría de las ocasiones están buscando que les digamos gracias y creo que esta es realmente la última pregunta Mauricio fue interesante en tu presentación tú preveías que va a haber un crecimiento de energía del 4 y medio por ciento ¿verdad? no estas son las predicciones del OME claro la pregunta es para poder entender cómo con un crecimiento del 2 por ciento estimado en Colombia se va a poder crecer de esa manera bueno el escenario de la OME es el escenario pues del gobierno me imagino entonces ellos prevén un escenario de crecimiento del 4 por ciento proyectado por los próximos años y en base a ese escenario es el que analiza la incorporación de las fuentes renovables el tema este que mencionábamos es justamente qué pasa si no se crece a esos niveles si se crece por el 2 por ciento entonces en ese caso va a ser necesario incorporar de forma mandatoria digámoslo así la entrada de las energías renovables de forma tal de que se pueda diversificar la matriz porque como lo hemos visto de forma natural el sistema prioriza fuentes confiables fuentes de energía firme y las energías renovables no estarían incorporándose en este caso habría que establecer metas de incorporación como lo han hecho otros países pero esos son temas que se están actualmente analizando pues muchas gracias yo diría que realmente nos llevamos una gran idea que nos llevamos las energías las energías